¡Vamos a hablar de las jubilaciones! ¡Vamos a hablar de las jubilaciones! Y la jubilación máxima, que está topeada, va a alcanzar los 174.433 pesos. Tengamos en cuenta que, más allá de las actualizaciones de los haberes jubilatorios, el haber que cobra cada jubilado está en función de la calidad del aporte que tuvo con su jubilación a través de su historia laboral. Eso me parece fundamental para señalarlo, y esperemos que puedan seguir evolucionando de manera positiva el nivel de ingreso de los jubilados y pensionados de la Argentina. Ese es un dato muy importante, muy alentador. Y lo otro que me parece, no sé si tenés alguna pregunta, si no paso a otro tema que está vinculado a lo mismo. Mira, creo que me la dejás picando porque quiero hablar de la devolución de la ganancia, devolución de ganancia, que tanto se habló. ¿Qué pasa con todo esto? Bueno, finalmente la ley se reglamentó, se dictó la resolución por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos, y eso hace que se le devuelvan en esta primera cuota dos meses de lo que es ganancia. Recordemos que la ley tiene vigencia a partir del mes de enero, pero recién a partir de junio de ahora se dejó de descontar. Eso tuvo un alcance en el Sistema Nacional de Jubilaciones y Pensiones de 130.000 beneficiarios, que no van a pagar más. ¿Por qué? Porque el tope, recordemos que eran para los jubilados, ocho sueldos mínimos vital y móvil, y vamos a mirar bien la cifra, me pongo los lentes. Esa cifra hoy es decir que quien cobre más de 184.520 pesos no va a pagar ganancia, salvo que esa persona tenga algún ingreso por otra actividad o que haya pagado el impuesto a los bienes personales. Esas personas no están alcanzadas por este beneficio. Bien, Juan Carlos, perdón, no hay que hacer ningún trámite especial ni nada, ¿no? No, es automático. No, no es automático. Salvo que hubiera un error, salvo que alguien cree que debieran descontárselo y no lo hacen, entonces reclama ante ANSES. Pero también hay un dato que es significativo. Hay 30.000 beneficiarios del sistema nacional que van a pagar mucho menos de ganancias. ¿Por qué? Porque al modificarse el piso también se modifica para aquellos que quedan fuera del piso, ¿se entiende? Es decir, que si alguien cobra más de 184.520 pesos, que es la sumatoria de las ocho jubilaciones mínimas, va a pagar menos, no va a pagar lo mismo que antes. Y el otro dato significativo es que esto también alcanzó a 70.000 beneficiarios de jubilaciones provinciales. Es decir, en el caso nuestro, en la provincia de Buenos Aires, los que cobran a través del IPS y que llegan o no superan los 184.000 pesos, bueno, también están alcanzados por esta norma y van a pagar el impuesto a las ganancias. Juan Carlos, última pregunta. Así te liberamos. Mirá, vos sabés que me quedé pensando con esos 25.900 de mínima. No alcanza, ¿no? La mano en el corazón no alcanza. No, no, no. Antes de despedirte, me gustaría que me des una cifra de cuánto debería ser una jubilación digna con respecto a la inflación. Sí, una jubilación. Y no, yo tomo siempre como piso la canasta básica. Claro. Que está en el orden de los 62.000 pesos. Tendríamos que hablar de una jubilación que tendría que ser el doble de la actual, como mínimo. Me quedé pensando con ese número y no te podía despedir sin preguntártelo. No, por favor, estamos para eso. Bueno, muchas gracias como siempre. Bueno, muchísimas gracias por esta información que es muy útil para todos nuestros televidentes. Un fuerte abrazo. Un abrazo y nos vemos. Muchísimas gracias. Bueno, allí hablamos de las cosas buenas y la no tan buena es que, bueno, evidentemente debería ser mucho más lo que cobran nuestros jubilados y pensionados. Pero bueno, por ahora seguimos avanzando. ¡Gracias!